Hola, hola y bienvenidos al segundo gran premio gusano 300 de trenes que se disputa en el circuito de Montmeló Y hoy tenemos con nosotros a Checo Turbo Buenas tardes chavales, ¿qué tal? Aquí estamos los dos, expectantes Vale, 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 esto, esto está caliente, caliente Checo Turbo, ¿tú sabes cómo se dice pañuelo en japonés? No, cuéntame Sakamoko Vale, aquí estamos Qué ingenioso estamos hoy Hemos merendado payaso Vale, pues eso, estamos en el circuito de Montmeló Yo creo que está bastante logrado, se escucha un gato por ahí, puede ser, puede ser Y Checo Turbo, ¿qué nos puedes decir de este circuito? Bueno, aparte de que está en Cataluña Y que es una recreación, bueno Hombre Bueno, a ver Me ha quedado guapa Bueno, ha faltado un poquito de desnivel Pero bueno Que desnivel, ni que niño muerto Bueno, para mí Desnivel tiene el circuito original Ha quedado épica ¿No te sabrás tú los nombres de las curvas? Pues no Vaya Bueno, vamos No me lo he estudiado No me lo he estudiado, si lo hubiera dicho me lo había estudiado Mientras va entrando la gente vamos a hacer una visión general del circuito Tenemos una larga recta que desemboca en la primera chicane Aquí tenemos la primera chicane con buenas escapatorias Llegamos al curvón que se va abriendo Y aquí llegamos a esta curvita que es un poco peligrosa Aquí se salió Carlos Sainz en la carrera de este año Y es abierta pero luego se cierra Igual que esta otra, bueno, está al contrario Es como es cerrada y se vuelve a abrir Y nada, ya vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando Curva rápida Esta es una curva más lenta Algo más peligrosa Además tiene aquí como un doble vértice Avanzamos a esta parte que da pie a la recta de atrás En la que se puede abrir el DRS Llegamos a la curva esta del estadio, por supuesto Aquí la tenemos Y llegando por aquí a las últimas curvas Estamos con el circuito tal y como es en la actualidad Ya sin chicane al final O sea eso, tal y como es en el año 2023 Vale, pues yo creo que estamos listos Checo Turbo, tú sabes qué pasa si metes un huevo en el microondas Lo sé pero prefiero que lo digas tú No hombre, qué pasa si metes un huevo en el microondas Que te pillas el otro con la puerta Maravilloso Vale, pues la primera carrera de hoy Será la carrera, bueno, por cierto en el chat os vamos leyendo Y por supuesto después iremos interactuando Checo Turbo además es el encargado de la gestión del chat Vale, la primera carrera de hoy será Sí, me estás moviendo la flecha Se lo estaba comprobando Vale, primera carrera de locomotoras diésel La siguiente será de locomotoras eléctricas Luego automotores eléctricos Bueno, automotores de ancho convencional Eléctricos y diésel Y luego trenes de alta velocidad Vale, pues eso, primera carrera de hoy Con locomotoras diésel Nuestros contendientes serán la 353 La 321 La 319 La 335 Y la 333 Aquí la tenemos Qué bonito gusano, qué bonito Venga, quitamos la pausa Ahí se escucha el sonido Vamos a alejarnos un poco Y bueno, tardan Un minuto en salir No sé si a alguno le puede estar saliendo Un anuncio ahora Es el anuncio de bienvenida Vemos a la gente ya Expectante, preparada Y uff, uff No me diréis que no se siente La palpitación de nuestros corazones Con Con esta Esta emocionante Carrera que nos viene Ahí las tenéis Vamos a acercarnos para sentir El calorcito del diésel ¿Lo sientes, Checo? ¿Lo sientes? La potencia ¿Lo sientes? ¿Quieres sentirlo en el pecho? Ahí está Levanta la palanca Que esto ya arranca Como dice Pacherito Saludos a todos, por cierto Ahora después Entre carrera y carrera Os vamos saludando Y leyendo Porque esto está A punto de empezar Ahí lo tenemos Ojo como salen Uff, cuidado Ojo la 3-3-3 Madre mía Y la 3-5-3 Ojo Ha cogido la delantera buena, eh Ojo Pero bastante igualdad La 3-19 con la 3-21 Las últimas Pero Más igualado De lo que yo pensaba Vamos a avanzar Hasta la primera curva Para ver Cómo la hacen Esperemos que no haya Ningún incidente No tragedia, por favor Ahí vienen Vamos a ver Ojo, ojo, ojo Porque la 3-3-3 Está como Acercándose, ¿no? Sí, sí Creo que va más deprisa Sí, sí Ojo, ojo, ojo Ha tomado buena trazada Como chirrían Las ruedas La 3-3-5 La 3-21 Ojo La 3-19 Se está quedando un poco atrás Se está quedando un poco atrás Vamos a la cabeza de carrera Porque Parece que va a estar esto Muy igualado Llegará la 3-3-3 Vamos La gente está apoyando La 3-3-3 Por lo que estoy viendo La gente va Sí, sí, sí La gente apoya a la 3-3-3 Y a la 3-21 Trainspotter de Cataluña Apoya a la 3-21 Pero Trainspotter Creo que no vas a tener Ni podio Aquí tenemos la 3-21 Luchando con la 3-3-5 Que la verdad Es que se está acercando Yo creo que sí Que la coge Tiene buena pinta la 3-21 Tiene buena pinta la 3-21 Y la 3-3-3 Yo creo que igual Tiene buena pinta Ahora lleva El exterior Lleva el exterior Pero luego La siguiente curva Es de izquierdas Que le va a venir bien Va a estar ahí ¿Cómo va? Ojo Pues aquí la 3-21 Puede cogerle El interior A la 3-3-5 Está Carlos Trains Apoyando por la Apostando por la 2-5-2 Que esa vendrá Por supuesto En la siguiente carrera En la carrera De locomotoras eléctricas Ojo Ojo A la 3-3-3 Que pilla ahora el interior Sí, sí, sí Ojito 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 Mira, mira Lo tiene Lo tiene Lo tiene Vale Está en cabeza Ahora mismo Está en cabeza La 3-3-3 Ojito Sigue habiendo Mucho apoyo Por la 3-21 Por lo que estoy viendo Daniel Daniel EBL Apoya la 3-21 Pero nada Todos con la 3-3-3 Dice Facherito Que En el segundo sector Coge DRS Pero claro Ya si va a primera No puede coger DRS Mira, mira, mira Como le está sacando Si es verdad que ahora viene Una curvita de derechas No esta Si no esa de ahí delante Que puede Puede igualar un poco La balanza Algo se va a acercar Pero está muy igualado Y Ah, la 3-21 No termina de De hacer el podio Pero es una Una lucha encarnizada Por ese podio Tiene más velocidad punta La 3-3-5 3-3-5 Sí, sí Totalmente Pero bueno Por poquito Ahora viene la curva esta de derechas Vamos a ver como va cabeza de carrera Buah Se mantiene La 3-3-3 En cabeza Yo creo que la 3-3-3 Lo tiene bastante hecho Y por aquí ¿Qué pasa con la 3-21? Aquí Aquí por el interior Ha sido una trazada un poco mejor Se acerca Se acerca Pero Bueno, mira, mira, mira Como en la recta Creo que tiene más velocidad punta en recta Lo que pasa es que La 3-3-5 tiene mejor paso por curva Tiene que tener difusores soplados O alerones flexibles Alguna cosa así Alguna cosa así Pero bueno Veremos ahora Porque las últimas curvas Favorecerán a la 3-21 Vamos a ver como va la cabeza de carrera Bueno La 3-3-3 Lo tiene casi hecho Se ha venido abajo Se ha venido abajo Y Esta iba a ser la famosa 33 De la que tanto hemos oído hablar La 3-33 Se quiere acercar No te creas Se quiere acercar Sí Da la sensación Como que tendría un mejor paso por curva ¿No? Por la altura Pero Queda Queda aquella curvita Y ya está Hombre Esa última curva Es desfavorable Para la 3-3-3 Pero bueno Creo que lleva Ventaja suficiente Vamos a ver como va la 3-21 Uf Esto va a ir de un pelo Aquí al final Mira, mira Las últimas curvas favorecen a la 3-21 Esto lo tiene hecho Dice Mari Carmen que gana la 3-3-5 Pero no, no, no Bueno La 3-3-5 gana a la 3-21 Pero La victoria va a ser de la 3-3-3 Vamos a acercarnos a la meta Clarísimo Vamos Aquí está la meta Patrocinada por Fanta Colacao Palmal Que esto es tabaco No fuméis nunca, por favor Y Borotalco Ah, Osonia A Osonia Pero para bebés Ahí están llegando Cuidado, cuidado Espérate Eso digo yo Espérate, espérate Mira lo que tenemos aquí Muy apretado está el tema Pero es que están frenando Claro Es que eso importa también Claro Es que la frenada influye Ojo, ojo Que tenemos un Trayoma Queen Pero no Ahí está la 3-3-3 en cabeza Y a ver el podio Cómo se define Porque va La 3-21 muy cerca Mirad, mirad, mirad Ojo Ojo que tenemos un Trayoma Queen Que tenemos un Trayoma Queen Chavales Uf Va a ir de fotofinish Chaval Va a ir de fotofinish Mira la cara del tío Ahí está Ojo Cuidado Cuidado Por los pelos Pero ha ganado La 3-3-5 Madre mía Ahí va Perdonad Ahí está Ponemos nerviosos Por los pelos de Cristo Chaval Por los pelos Y la 3-19 Por aquí llega GP2 GP2 engine GP2 Una decoración muy bonita Pero Está chula No, bueno Tampoco Cuánto le habrán sacado Unos 20 segundos A lo mejor La verdad es que Bastante para una vuelta Bueno Checo Turbo ¿Qué has ido comentando por ahí? Pues ¿Quién es más de 10 El gusano O Checo? ¿De 10 el? El Checo de toda la vida Claramente Por algo es Checo Turbo Antiguamente Bueno, antiguamente Antiguamente Bueno, sí Ya se considera antiguamente Eran los 10 los que tenían el Turbo Principalmente En los coches de calle Ahí está Había una marca Porque esta marca de tabaco Ya no se lleva, ¿no? Bueno, no quiero ni mostrarla Tampoco Pero es algo muy Muy típico Algo muy típico De los circuitos de carreras De estos de publicidad De Magoro O de Gitanes Aquí nos dice Uno Que yo entiendo Que se refiere a la 319 Es el Aston Martin Con las mejoras No cabe hablar Total, es verdad Encima coincide el color verde Totalmente Uff, uff Ha llegado apretada la cosa Sí, sí Dice Clement Efectivamente Que han llegado súper justos Vamos a alejarlo Para no Esas naves que has colocado ahí Que son Los almacenes de Amazon O bueno Bueno O sea Esto está 100% realista Los que conozcan el circuito de Montmeló Saben que es así Pues por aquí Los boxes Y naves derivadas del circuito Y por aquí hay un polígono Y tal Vale A ver Que se comenta Por ahí 335 Que no se puede hacer No se puede hacer mucho Con un motor de 1900 caballos De potencia Hombre Se queda un poco escaso La verdad Se queda un poco escaso Vale Vamos a ir pasando A la siguiente carrera La de locomotoras eléctricas Y ahora vamos Leyendo los comentarios Alex Transporter 91 Dice que F por la 321 La que verdad es que ha sido una pena Por la 321 Que ha tenido mucho apoyo Pero se ha quedado ¿Cuánto Checo? A dos milésimas del podio Un poco más esa cara lengua Y le coge Tú te sabes Checo ese que dice Doctor puedo ir al baño No me equivoco Cuéntalo Doctor puedo bañarme con diarrea Y dice hombre Necesitaría muchas No puedo A ver Siguiente ¿Dónde estamos? No me equivoco ¿Dónde estamos? Vale Locomotoras eléctricas Nos tocan Vamos para adentro Mira aquí nos dice Nunca pensé que vería esto Maravilloso Gracias por Trenes España Gracias a ti Por ti O sea por estar aquí Por tu dedicación Y por existir Porque la verdad es que la existencia De la buena gente Es muy importante Vale Aquí estamos de vuelta En Montmelón ¿Dónde está el circuito? Aquí está el circuito Con toda la gente Expectante Mucha gente Voy a darle la pausa Un segundo Aquí lo tenemos Carrera de locomotoras eléctricas Empezamos con la 253 Sabéis que esto es una competición Y va patrocinada por Mercadona La 253 La compañía La 250 La 269 La 289 Y la 252 Se admiten apuestas ahora mismo en el chat Los que vieseis la primera carrera Podréis pensar que tenéis más o menos una idea De lo que puede pasar Porque si no recuerdo mal La 252 fue bastante bien Pero recordemos que la primera carrera que hicimos Era drag Era línea recta Y ahora hay curvas Veremos Lo que pasa Voy a quitar la pausa Nos pedía Milius el himno de la F1 Lo tenemos si queréis No, no, que nos salta el copyright Ya puede saltarnos de lo bien que lo estoy cantando O sea Ojo, ojo a toda la gente que está apostando por la 252 Javier Gatominero Rafa Atena por la 289 Facherito por la 252 Max García por la 252 Alex Trainspotter 91 por la 252 Geografian More por la 253 o por la 252 Carlos Trains apuesta por el poder de los palitos de van del Mercadona O sea, sería por la 253 Carlos Trains que por cierto es el autor de la 253 Podéis darle sus créditos Ojo, ojo, ojo Cuidado, cuidado, cuidado Que nos atropellan, chaval Pero, ¿cómo ha salido? Madre mía Pues, vale Pues la 25 Ojo Ojo a la 250 Ha salido más despacio Pero se nos ha quedado alguna atrás Vale La 269 ya malamente Madre mía Pero, ¿cómo han salido, no? Vale, vale Ha perdido tracción Pero luego ha recuperado ¿Cómo han salido todas? Mirad la 252 en cabeza Pero es que tal y como va la 250 Yo no la descarto Además lleva los colores de Renault F1 Team Eso Garantía de calidad Vale, por aquí va la 253 Y la 269 que parece que está recuperando Buena entrada en curva, ese señor Sí, sí, sí Cómo ha entrado Mira, mira, mira Mira, mira, mira cómo viene Ojo, que ha tenido salida floja Pero, ¿cómo va? La 269 Y se nos ha quedado la 289 atrás Ah, no ¿Dónde está la 289? No está O sea, de ese lado o algo Eso digo yo Ha pinchado ¿Dónde está la? ¿Dónde está la 289? Ah, mira, vale Bueno Aquí está Vale Lamentable La 289 No pasa nada Son cosas que pasan La 253 Aquí está La 269 que se aproxima muy rápidamente a la cabeza Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Y no sé si va a ser una lucha encarnizada por la victoria entre la 252 y la 250 Yo voy a apostar que viene detrás y la coge a estas dos La 269 Sí, sí, sí Viene bastante deprisa Mira cómo viene Si viene Si la coge va a ser el último momento Da hasta miedo Es que además parece como el camión este del diablo sobre ruedas Sí, sí, sí Tiene cara de mala esta locomotora Ojo que la 250 Parecía que iba a adelantar a la 252 Y al final se ha quedado ahí No sé si le está afectando Aerodinámicamente a lo mejor, ¿no? La turbulencia aerodinámica Es algo del fondo plano seguro Sí, eso hay que mejorarlo Pero bueno, a ver aquí por el exterior Y luego la siguiente curva la va a favorecer a la 250 Sería sorprendente que ganase la 250 Teniendo en cuenta que era la locomotora más vieja que tomaba parte en esta competición Mira aquí por el interior Pues bueno Uff Yo no lo tengo claro Sí, sí, sí Mira, mira, mira Aparejada es la reta Apuesto yo por la 250 Fíjate Pero Va a estar Va a estar apretadito La gente apuesta por la 252 principalmente Sí, sí, sí Todo el mundo apostando por la 252 La 252 Lluis Benedicto Más García Jorge Bueno, Jorge Jorx David Gana metros ahí Tenemos ahora Que cojo izquierdas Y curva derecha Sí, ahora dos curvas a derecha Para la 250 Ahí le va a coger Le va a coger Y luego otra vez Nada Sí Apuesto ya está Ya lo tiene hecho la 250 Sí, yo creo que sí Ya lo tiene hecho por la 250 Decía Pablo Martínez Que la 252 Se revienta toda la parrilla Pero Nada Va a ganar La 250 Me da a mí Por poco Por poco Pero va a ganar la 250 Bueno, aquí No sé si aquí está Es que en recta Como que da la sensación De que la 252 Tiene algún segundito Pero Claro, es que luego La trazada No es bueno Va a estar Va a estar ahí Pero Si esta va a estar Menos apretada Que la otra Creo que va a ganar La 250 Cuidado Cuidado Que es lo que estaba diciendo Yo Ahí la tenéis Pero de dónde ha salido De dónde ha salido Chaval Cuidado Que lo estoy viendo De dónde ha salido Pues espérate 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 Ahora viene la frenada También Acordaos que al final Frenan Cuidado Ojo Que a una de las dos Mínimo se come Ojo Vamos a ver la meta Todavía estoy un poco más adelante Pues ahí están Uff Mira, mira, mira Creo que la frenada Va a estar más pesada No la va a coger Va a estar por los pelos Del sobaco Mira como la 252 Aprieta Uff Uff No llega No llega Uff Uff 250 252 269 Sí, sí Pero por los pelos Y va a estar justo Ostras No me esperaba yo Ese apretón Flipa, chaval Uff Sí, sí Corre, plátano Qué emocionante Qué emocionante Vale Cuál viene detrás La 253 Que nada Esa va de paseo Y la que va de paseo Sí Luego la 289 Ya ni la esperamos Habrá pinchado por ahí O algo Sí Aquí está La 253 Bueno Por lo menos Tiene el honor De quedar en cuarta posición No ha quedado la última No ha quedado la última ¿Dónde está la 289, checo? ¿La buscamos? Búscala si quieres A ver si es que se ha ido a otro circuito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía Eso digo yo Bueno, ¿dónde está? A ver si ha ido a otro circuito Fracaso absoluto Para la 289 Y alguien había apostado por ella Al principio La típica escena Que le está saliendo 30, 29, 28, 27 Y... Sí Que se le acaba la carrera Lamentable Lamentable Pide Joaquín Todos los domingos Carreras de locomotoras Que por lo menos Es más emocionante Que ver a Verstappen ganar Hombre, de momento Estas carreras que hemos tenido Han sido bastante emocionantes Nos faltan las dos carreras De automotores Y luego otra cosilla final Que tendremos Dice Bryce Está bien Pon el cocibi ¿Qué es el cocibi, checo? ¿Dónde ha leído todo eso? El penúltimo comentario De Bryce El Bryce juega a Roblox Está bien Pon el cocibi Que pongas el cocido A calentar No sé qué será A qué se referirá Caterine pide un vídeo Del Cibia Y en la próxima carrera Tomaparty Ah, algo del Cibia Se referirá Porque luego aquí abajo Ha puesto aquí Ah, vale El Cibia 465 Vale, sí, sí, sí Ese viene ahora En la próxima carrera Es con la 269 Antonio Antonio se ríe De la pobre 289 Pobre 289 Carlos Train Dice que va a llamar A la 253 Para que se ponga las pilas La próxima carrera En el próximo circuito Vamos a ver si Si es más favorable Para ella ¿Cuál podría ser El próximo circuito, chicos? ¿Espa Franco Champs? Habría que ver Habría que hacer Una encuesta por ahí Hombre, espa es Espa Es bueno Lo que pasa es que yo no sé Si soy capaz de hacer Esa declividad Pero bueno Lo intentamos Bueno Bueno, saludamos por supuesto A Clemen Que Clemen es Un usuario Miembro del canal Sagradísimo Lo que pida siempre Clemen Va a misa Exactamente Si ahora mismo dice Clemen Apaga esto No quiero carrera de trenes Pues se le hace caso Y hacemos Nos echamos un Super Mario Y próximamente Habrá Vídeos Con Clemen ¿Vale? Ah, mira Facherito dice Que hagamos Mónaco Mónaco estaría guapo Estaría guapo Pero claro Hay que hacer una pista Ancha No nos entran Cinco locomotoras No nos entran Cinco locomotoras Sí, queda un circuito Demasiado grande Para poder hacer Claro Eso hay que verlo Sí, algo Bueno, Monza estaría bien Sería rápido Ostras Monza sería buena Sería buena Monza es buena Bien visto Bien visto Vale, vale Pues Si te parece Ponemos la siguiente Carrera De automotores Vale De ancho convencional A no ser que quiera esta gente Hacer alguna pausa ¿Tú sabes checo Cómo se dice Disparo en árabe? Pues no, no Ahí va la bala Ahí va la bala Bueno, bueno ¿Tú sabes cuál es el último animal Que subió al arca de Noé? El gato caso no El delfín Ese es el peor chiste El delfín Malísimo Malísimo Vale, bueno Bueno, checo Algún comentario por ahí que leer O procedemos a No sé Aquí Por lo de SPA Le está gustando a la gente SPA Sí, verdad Un atipo Super Mario Mónaco Hablan que no cabe No cabe Valencia Valencia Estaría bien Claro Valencia Que Valencia Valencia Street Circuit O Valencia Ricardo Tormo Sí, bueno Acervallán La Garriga La Garriga Tiene circuito Que Secoturbo Ni idea Voy a buscarlo No sé Ya por curiosidad Dice Trens Potter Que hay un gato por ahí Checo Es que estaba por aquí paseando El gato Vale Quiere entrar también Al directo Mientras pase investigando Sobre el circuito de la Garriga Voy presentando a los contendientes O bueno ¿Tienes ya algo del circuito? Eh, no estoy bien Yo Bueno Voy contestando a Pablo Que dice Gusano ¿Quiénes son los autores De las unidades? Porque son malos Con el tema de la potencia A ver Eso es un tema Que es que al final Claro Cada unidad está creada Por un autor diferente Muchas veces Y puede haber cierta disparidad Pero bueno Yo creo que en general Todos los autores Intentan Ser bastante fieles Yo no tengo mucha Queja de momento No sé Vale Pablo pide El Valencia Street Circuit Hombre Como Como recuerdo y tal No estaría mal El Gran Premio de Madrid Con el próximo circuito este Que quieren crear Por ahí Por el IFEMA A ver El Gran Premio de Madrid Le podemos hacer Simulando el circuito De Gran Turismo Ese que existía Eso sí que estaría guapo Ahí por la Puerta del Sol ¿Cuál? No recuerdo El Gran Turismo 5 En el Gran Turismo 5 salía Vale Checo ¿Algo del circuito este De la Garriga O procedo a presentar? Dale Vale Pues Aquí tenemos La carrera De automotores eléctricos De ancho convencional La 470 La 465 Cibia La 592 La 447 Y la 449 Algunos podréis echar de menos A la 446 Pero al final Es igual que la 447 Pero más lenta Y ya en la anterior carrera Que hicimos Visteis que no Que no podía con ella Así que no merecía la pena Vale Mucha gente por aquí Checo apostando Por la 449 449 O 470 Pero 449 Principalmente Aquí Milius dice que se la va a fundir a todos O sea Se va a fundir a todos La 449 Fran la 449 Rafa Tena 449 Max la 449 Isidro dice que la 447 Facherito dice que pobre 592 Trenes España apuesta por la 465 Todos los demás 449 Por lo que veo 465 Si no es la C3 Pueden se quedar Uff Veremos 446 Bueno 449 Casi todo el mundo Carlos Trenes Facherito 449 Vale Trenes Potter de Cataluña Dice que podía haber puesto Un repintado que tenía él De la 449 Ya decorada para competición Así que tenemos que tenerlo en cuenta Eso para la próxima Vamos a ver que pasa No se si sentís En vuestros corazones La tensión ¿Tú crees que habrá aquí Diferencia entre diésel y eléctrico En plan de salida? Yo creo que si Que la diésel La 592 No va a tener nada que hacer Ojalá me equivoque Pero yo creo que eso ¿Tú como lo ves? A ver Siempre Por mucho que nos pese La potencia eléctrica de arranque Lo va a tener Lo va a tener complicado La 592 Cuidado Venga Ojo Vale Los dos cercanías salen Salen primero ¿Cómo está la 449? Vale Está por ahí atrás Vale Ojo Ojo La 447 Chaval Ojo La 447 447 Y la cibia Vale Eso Te voy a buscar la 449 Pues ojo que la 592 La diésel va delante de la 470 Vale Bueno Ojo Puede ser que se recupere luego No No está mal Lo que pasa Vamos a ver aquí en cabeza Porque hay una dura contienda Entre los dos cercanías ¿Eh? Se acerca la 465 ¿Eh? Sí, sí Sí Totalmente Y la 449 Mira cómo va Es que claro Los cercanías tienen más aceleración Pero luego tienen menos velocidad punta Mira, mira la 449 ¡Wow, wow, wow! Nada Nada Les ha dejado un poco de espacio Pero nada Mírala Mírala Le van a hacer Pero vamos El trencito Totalmente Nunca mejor dicho Mira cómo van chaval Por el curvón Uy Ah, con lo bien que había salido ¿Eh? La 447 Y está perdiendo ahí ¡Nieh! ¡Nieh! Yo creo que ya la 449 Aquí la mayoría de apuestas Han sido buenas Mira, estoy viendo a The Roblox Starting Cut Que apostaba por la 470 Más le vale ¡Ojo! Bueno, vale La 470 ya no va a la última Ya no va a la última Ya la tenemos por aquí Y la 592 Por supuesto Como era de esperar La pobre Vaso Ritmo Vaso Ritmo El pobre camello Pero estoy viendo que no hay tanta desigualdad ¿No? No es como con las locomotoras Bueno, es que antes con la ¿Cuál ha sido la que se ha quedado tan...? La 289 ha sido lamentable No, vamos Un fallo Mínimo fallo técnico Ha sido lamentable Pero mirad aquí en cabeza Bueno, sí que Esta va a ser la carrera A lo mejor con más desigualdad Respecto a la primera posición Pero con más igualdad En cómputo global Bueno, la 592 se está quedando ahí atrás Mira, aquí dice la 449 parece una serpiente Parece una serpiente Vamos a ver la serpiente De Milius Es el Snake del típico Nokia Vamos a ver como recta Como recta Mirad la velocidad de paso por curva Recordad que estos trenes están preparados Y están Pues eso, tienen barras antivuelco Están pensados para competición Vosotros con vuestros trenes No vayáis por la calle Deprisa Porque esto Esto es peligroso Mira como va la 449 La verdad es que me parece lamentable Es insultante La La ventaja que tiene Mira, Pablo Martínez Dice Madre mía Como viene Verstappen Asomate a la cabina Que seguro que está dentro Verstappen Así saludando Vamos a darle un saludo a Verstappen Ojo, ojo Si es que va tan trámpido Que no se puede Ahí está Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Con cara de velocidad No sé que ya se han previsto Los cercanías Aquí está la cibia Oh, pues ojo A la 470 como viene por ahí Pero bueno Al final Y luego tiene el interior En las dos últimas curvas Sí, sí, sí Espérate que no queden Las dos media distancia Primera y segunda Bueno, bueno, bueno Mucho adelantarse eso Pregunta transportes ¿Quién va ganando? Pues la 449 por mucho Ahí la tenemos Como siempre Que ni le sacan en la pantalla Lamentable Lamentable Mira, transporte Apoyando a la 470 Creo que los apoyos De transporte Están siendo fructíferos Ya de momento El podio lo va a tener Sí, sí, sí El podio lo va a tener Yo no sé si va a conseguir La segunda posición Ahí está Ahí está Mirad como repta Mirad como repta por aquí Buah, épico Épico, eh La 470 Un pequeño vistazo A cabeza de carrera Vale, no ha llegado todavía Pero está llegando Esto Eso no No hay interés ninguno Lamentable Como dice Pablo Prepárense Para escuchar de nuevo El himno de Holanda Dice Clement Que va como un cohete Yo diría que la 449 Va como un pepino Para quien quiera Captar la referencia A ver la 470 Checo, tú que dirías? Es lo que vamos siempre Luego la frenada Yo diría que el cibia El cibia va a frenar más El cibia debería frenar Sí, debería apurar más Tienes toda la razón Tienes toda la razón Pero que mira Es que miran la recta ¿Eh? ¿Cómo van? Nada, pero... Mira, mira, mira Mira como le coge Sí, pero no Como diría Quien yo me sé Le falta una vuelta Le va a faltar una vuelta Exactamente Uy, uf, uf Ojo, ojo Bueno, eh, espérate Ojo, checo turbo Espérate que se está frenando No, está aquí ya la meta Pero, bueno Bueno La última se ha tomado una siesta Nos dicen aquí Más García La última La 592 Bueno, pero no está mal Bueno, aquí entrando La 447 ¿Vale? Ha sido más Bueno, igualado tampoco Pero... Sí, o sea, ha igualado global Igualado el paquete Yo creo que ha sido Un buen paquete, ¿no? Sí Ha sido un buen paquete Pero... Un paquete como esparcido, ¿no? Mira Emilius dice aquí La 470 Ha sido Hamilton ayer No cabe duda Ojo, que a Hamilton Le descalificaron al final Alguaría A ver, bueno Transpoter de Cataluña Está contento Porque su querida 470 Por lo menos ha hecho Ha hecho podio Ha quedado tercera Ha estado Ha estado igualado Ha estado igualado Pero igualado Pero desigualado a la vez No sé Dulces y sombras Una de cal y una de arena Checo, ¿cuál es la buena? ¿La cal o la arena? Depende para qué la necesites Entonces esa expresión Haz cuento de qué viene No sé Bueno, Gabriel apoyando al camello Todos sabéis que el camello es El 592 Por sus jorobas Ahí está ¿Vale? ¿Vale? Bien, bien, bien ¿Vale? Ahí está, está Me ha gustado esta carrera Vale, salimos Y Checo, ¿qué viene ahora? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué viene ahora? Tenemos El El Fiesta Mayor ¿Qué viene ahora, Checo? La gran carrera La F1 De los trenes Exactamente El gran premio De alta velocidad Alta velocidad El El top El top Y además tenemos Cositas interesantes Ojo que tenemos Cositas interesantes Muchos veríais La anterior carrera Que hicimos Por supuesto Pero ¿Qué pasa? Que en la anterior carrera Los trenes que había De alta velocidad No eran los mismos Que vamos a tener hoy Hoy He hecho una pequeña inversión Y hay Un pequeño cambio Voy a buscar Voy a buscar Checo, tuve hablando Porque voy a buscar Dime que quieres El Que bueno Estaba buscando Lo del circuito este De tal Y aquí solo Esa de circuitos termales Como no nos quiero dar un paseo Por unos Es un No chorrito Así cosas de esas De la Garriga La Garriga Sí, aquí La Garriga Es Paterman No sé cuánto No puedo hacer promoción Pero Tampoco está mal Tiene buena pista La Garriga está guapo En cuanto a A naturaleza Y tal Eso Si un día quieres pasarte Checo Está Está guay Sí, sí, sí Pero es esto Que se supone Que está ahí Entre Mataró Terrassa Está tirando para arriba ¿No? Acercándose a Girona Si no me equivoco Acercándose a Girona Vale Maxi García Pregunta por Tomás Vale Nuestro querido amigo Tomás Lamentablemente Está malito Está con COVID COVID-911 Hace carrera Gente Turbo Y no ha podido participar En esta competición Pero nos sigue Desde casa Y le mandamos Un abrazo muy fuerte Un abrazo A nuestro amigo Tomás A ver Que comenta la gente Nos decía antes Que no puedo bajar el chat Pero Toma, toma la flecha Bueno, a ver Ahí la tiene Pero bueno María José creo que ponía O algo así Que una carrera Con Tomás y sus amigos Ostras Es verdad Tomás y luego sus amigos Pues Esa podemos hacerla En un momento Así como Fin de fiesta Aunque tenemos algún otro Fin de fiesta interesante Así que ya veremos Bueno, porque apuesta la gente Vale Voy a leer lo que está apostando la gente Y luego hago algún pequeño énfasis Sobre lo que hay Dice Max Que se recupere Tomás Vale A ver Que apuestan por aquí Gabriel por la 103 Pablo por la 130 The Roblox Starting Cat Por la 103 Adam por la 112 Bryce por el Wigo Daniel EBL por la 100 Adam por la 103 Adam ya lo he leído antes, ¿no? Trenes por la 100 Ah, vale No Trenes España Está babeando por la 112 Que ahora comentamos el tema Sí A los que seáis expertos en Train Simulator Ya estaréis notando por aquí Ciertas cosillas interesantes Veo mucho voto por la 103 ¿No? Anonymous Anonymous Dice que la 130 Estaría bonito Estaría bonito Sería curioso Pero bueno, nada Fran por la 103 Sí, casi todo el mundo por la 103 Pablo dice que el TGV ya ha perdido Vale Transpoter de Cataluña pidiendo burbuja Que nos pase el 112 Vale Ahora comentamos Ahora comentamos temas Vale Por ahí apostando por el Velaro Se me ha ido quien estaba apostando por el Velaro Pero bueno Apostando por el Velaro Ánimo Tomás Te queremos Vale 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 Lluís que apuesta por el Wigo Carlillos por el 103 Julito por la 130 Jorge por la 103 Me preguntan que de dónde salga la 112 Ahora comentamos Antonio Antonio apuesta por el AVE Carapato Que es el 112 Que tenemos aquí Vale Es que está complicada la cosa Vale Os cuento la cosa Bueno, vamos a presentar Vamos a presentar Y bienvenidos A la carrera estrella La carrera de Trenes de alta velocidad Vale Vale Por la primera vía Tenemos el AVE serie 103 El Velaro Pero que no es el mismo Que teníamos En la anterior carrera Aquí he hecho una pequeña inversión Y he comprado el bueno El otro me decían que era chino No sé qué Nada Han cambiado el tren por completo Son las mejoras que ha tenido El AVE serie 103 Y bueno Vamos a ver qué tal se le da Vale AVE serie 103 El serie 100 por aquí Serie 112 Que esto ya lo estabais viendo En los comentarios Es una nueva versión Creada por Nanito Está todavía en proceso de creación No está disponible para su descarga Y todavía le queda un tiempo Para estar disponible Pero bueno Aquí lo podéis disfrutar físicamente Y veis que es Más bonito O sea no hay No hay otra forma de decirlo Mucho más bonito Que el que teníamos antes Veis que está mucho más detallado O sea está Está bien guay Está bien guay Vale Luego el Wigo Que si no me equivoco Se llama serie 108 Y por aquí el Alvia serie 130 El Alvia que es el único Que permitiría también circular Por ancho convencional Todos los demás Son de ancho UIC De ancho estándar De ancho internacional Aunque bueno Ya sabéis que de la serie 100 Si que hay algunas unidades Si que hay algunas unidades Que han tenido Ancho Ibérico Para el Euromed Vale Checo Turbo Pues si te parece Voy a quitar la pausa Cuando quieras Y vamos a esperar A que salgan Vale Dadme un segundo Voy a poner el cronómetro Para saber cuando van a salir Porque creo que esto va a ser pepinacio Vale Vale Vamos a estar preparados Claro si pongo el cronómetro No puedo veros los comentarios Bueno lo tengo yo en el rolo El cronómetro Vale avísame cuando vaya por el 50 Cuando vaya a salir Cuando vaya por el 50 Que van a salir Vale Jerry apoya al 103 El Bryce Apoya Al Wigo Max también Max en García Apoya al Wigo Bueno Checo Turbo ¿Tú por quién apuestas? Por el Wigo no De lobo El 103 me gusta bastante El 103 es buena apuesta Pero el 112 El 112 le veo Buen rival Además el 112 Es producto patrio ¿No? Que eso siempre Siempre hay que apoyarlo Carlillos446 También apoya al 103 Ojo Ojo Pero que eso Esto chaval Pero que locura Hasta luego 112 Vale Y los demás Vale Vale Pues No apuestro No apuestro Ya nada Que locura Vale Ojo Vale La 130 Va segunda La 103 Tercera Y los Dos franceses Fatal El serie 100 Y el 108 El Wigo Fatal Fatalísimo Pero Pero Ojo A ver ¿Dónde está? Necesitaría ver la repetición De eso ahora mismo Es que no me he dado tiempo Por ahí va chaval Por ahí va chaval Madre mía Madre mía Madre mía que pepino el 112 Bueno Vamos a considerarlo un Verstappen de la vida Sí totalmente Pero que carajo Madre mía Vale Pues vamos a disfrutar del podio El 130 Y está Mira Mira ponemos el punto 112 Que barbaridad Pero como va ese Hasta luego niño Que locura Ostras chaval Vale Nada Ese lo tiene ganado Vale Vamos a ver la 103 Contra la 130 A ver como van Porque los franceses Como van Uff Están haciendo prosa Están haciendo baguete Checo Turbo Ojo pues Está guay Porque van muy igualados Sí Estos sí que están igualados Lástima que sea Por la última posición Son igual de malos Pero bueno Van igualdad Lamentable Ojo y el 103 No termina de coger al 130 No Parecía que sí También El 130 No le ves tú Como ciertos brillos A veces Como Sí Sí A ver si tiene algo ilegal Tiene como Plateado el techo No lo sé Pero es como Como que a veces Se refleja en el suelo No sé Muy raro Yo De todas maneras Creo que el 112 Va a haber que hacer investigación Eso te iba a decir ¿Dónde está? ¿Ha terminado ya o qué? Ha dado algo Ah no ¿Se ha ido? ¿Dónde está? Ah vale no Ya está aquí Llegando a la última curva El 112 ¿Pero ha aflojado o es que...? Está tomándose una cervecita Ya 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 Lamentable Nada Under investigation Total Under investigation For jumping start Se ha saltado la salida Total 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 Checo yo pensaba que el 103 iba a coger al 130 Pero mala pinta ya eh No 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 Está terminando la carrera No me lo esperaba yo Cuidado espera que viene Eh no pero no En este punto es crítico no No malamente eh malamente Malamente esto la No la tensión va a estar por ver quién es el último ¿Cuál de los franceses se lleva la victoria? Pues a la victoria de... Con no ser el último ya lo consideran una victoria esa gente Dice Javier que le saltan chispar del pantógrafo al 100... Mira mira ahí está Lo he visto checo Si que le saltan chispar del pantógrafo al 130 Y ojo Ahí está Y encima ha sonado eh Ha sonado Si que le saltan chispas Bueno a ver la meta Vale nada 130 Está clarísimo 130 y 103 Nada en esta no ha habido discusión ninguna El podio no la tenemos Esto está hecho Bueno ha ganado producto patria por supuesto Agradecemos por supuesto a Nanito Su creación Mirad mirad que detalles Que polígonos Y nada Checo buscamos a los franceses o que hacemos Venga Vamos a... A ver dónde está esta gente Aquí está Ojo pues Que está caliente Bante la mano Está caliente la perna Mira Espérate va a estar la cosa muy 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 Se lo va a llevar el serie 100 Sí Se lo va a llevar el serie 100 Por la posición de la trazada Sí Tiene la trazada Tiene la trazada hecha No te confiabais en que el juego iba a quedar muy muy lejos y no te creas eh No hay ni ha quedado pues eso junto con el serie 100 Bueno bien hombre la verdad es que están guapos estéticamente mola verlos pero lamentabilidad absoluta Mira alguien ha cronometrado el... Sí Carlos 3 minutos 26 segundos han tardado en hacer el circuito Gracias por la info Thanks for the info Y bueno pues sí pues va a ganar el serie 100 pero mira eh Y no sé si se acuerdan que tienen que frenar Sí Tiene buena frenada Corre no corre pero frena Vale pues ahí está Ay Bueno Checo ya sabes disfruta del mejor cine Fast and Furious 6 Rechacón en Las Vegas Rechacón 3 Ahora me ves Ahora me ves Esa era de mago creo Estoy sarás Ay Vale Checo Turbo yo tenía ahora una idea Cuéntame Que era que nos pongamos a los mandos de alguna unidad Y... Y... Pues la conduzcamos nosotros Podemos hacer una competición cronometrado a ver quién de los dos es... Vale Más rápido si te parece bien Sí Todo puede ser que termine en la tierra pero... Terminemos en la puzolona Bueno se puede repetir ¿no? Si veo que me... Venga tres Tres intentos por salida de pista No creo que haga falta tanto Vale pues si os parecen los comentarios Comentad ahora mismo Que tren queréis que utilicemos para hacer nuestra competición Ya os estamos leyendo ahora mismo Puede ser una locomotora diésel Una locomotora eléctrica Algún tren de alta velocidad Que la verdad es que estaría guapo que fuese de alta velocidad Ehm... Un automotor eléctrico estaría guay El único que no podemos poner Esto es más que está enfermo Bueno podríamos ponerlo también Pero iba a decir la serie 112 Porque aunque el interior está recreado Pero todavía no está funcionando al 100% Y no quedaría bonito el todo Y vamos sobre todo porque no sé si al autor le haría gracia Que se viese el interior Así que serie 112 no podemos ponerlo Pero... Vale pues estoy viendo los comentarios Y casi todo el mundo ha pedido el 112 Pero es que ese es el autor Creo que no está por aquí Creo que no está por aquí Así que no puedo preguntarle Eh... Y el antargo 252 Bueno... Si el 252 nos están pidiendo Que el 252 no tenía antargo incorporado Lo teníamos suelto Pero bueno La 440 ¿Qué es lo que más se está pidiendo? La 103 A ver aparte de la 112 Yo creo que es la 252 ¿No? La que más se está pidiendo la gente La 252 Vale 445 289 450 252 Otra vez 289 289 ¿Qué hacemos Checo Turbo? ¿La 252 te parece? Sí A mí Venga 252 Bueno va aquí Vale Checo Turbo Pues si te parece lo preparamos Y volvemos enseguida ¿Te parecen? Checo Turbo ¿Te parecen? Ju debajo Jo까지 ¿Qué sale? ¿Qué sale? Una ool Que sale ¿Qué sale ¿Qué sale ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos preparando todo. Enseguida lo tenemos, chavales. Casi lo tenemos, niños. Casi lo tenemos. Casi lo tenemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Ya estamos chavales Ya estamos chavales, no os preocupéis Ahí va, ahí va, ahí va, ya estamos chavales ¿Dónde está? Ah, vale, ya estamos chavales ¿Tú te crees? Ah, bueno, no quería que se hubiese cortado el chat, perdonad Bueno, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, claro, lo he modificado en un sitio antes, bueno, no pasa nada, se han visto los mensajes un poco con retraso, no pasa nada Vale, bueno, 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 lo que estábamos diciendo que vas a ir con la, con la filia, porque la 252 no la hemos podido utilizar por problemas técnicos Vale, vale, pues todavía no Claro, ¿cómo sabemos cuándo hay que salir? Claro, eso es el tema A ver, cuando te marque las 12, 01 12 01 yo me vengo aquí al puesto de chico y ya que pena el chat que claro lo he ampliado antes para otra pantalla bueno se masca la tragedia lamentable lamentable a la tragedia se trasca la majedia lamentable el fallo que tiene ido en el chat después de estar mucho tiempo intentando dejarlo bien ha sido por un último cambio que hemos hecho al final para una cosa que no hemos utilizado al final seco pero bueno gracias clemen por el pupitre estoy esperando clemen a que te hagas tú no ojo que haces no me digas yo creo que me ha tocado el cabello que ha pasado vale nada vuelvo a empezar que ha pasado de la volver a jugar ahí abajo a la derecha y no veo no sé qué ha pasado de gracia que desgracia qué ha pasado acelerada más flojo que yo creo que es hecho el caballito más flojo puede ser menos puede ser ahí espera que te quito eso lamentable la que sí que no tengo bien el teclado vale y la cámara esto se ve así aquí lamentable lamentable el teléfono más moderno que tiene esta gente aquí sí pues todavía se ven esos teléfonos galaxy alguna huelga las y antiguos no puedo acelerar tanto entonces cómo voy a salir aquí a acelerar el tema flojillo es que fíjate aunque puede haber salido fuerte fuerte ya me estaba cogiendo la delantera camello madre mía qué desastre qué fallo a ver venga lo tengo lo tengo ahí esto es todo 3 no va para alguno que sea un estabilizador a ver a ver ojo dos segundos un segundo vamos vamos le estoy dando ahora vale 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 la verdad a tope otra vez le quito floja 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 eso tiembla mucho eso tiembla mucho vale 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 le vuelvo a dar un poquito más vale vale sí sí ahí se está estabilizado está estabilizado vale vale perfecto perfecto pero madre mía madre mía pero de otra vez otra vez otra vez pero no 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 esto que es esto que espero que me está lo que es pero esto que es vale cambiamos de tren no vamos a cambiar de tren y ya está vale volvemos enseguida dándose un segundito madre mía no 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 Gracias por ver el video. 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 Y vale, esto lo tenemos aquí. Vale, sí, vale. Ahí lo tienes. Vale, espérate que no voy a ganar aquí. Vale, maravilloso, maravilloso. ¿Qué momento se sale ahí? Sí, igual que antes. Te quedan ahora mismo 10 segundos. ¿Y aquí se supone que le podría dar a tope? Sí, debería. Sí, debería. Debería. Bulería, bulería. Ojo, ojo. Vale, vale, vale. Esto es mucho más estable. Vale, bien, bien. Vale, te ganará... ¿Hombre muerto. Hombre muerto. Ojo. Vale. Vale, el hata un poco tarde. ¿Se ha parado? Eh... ¿Se ha parado? ¿Latado al hombre muerto? ¡Ah! ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vale, claro, que no está configurado... A ver. vale tenemos que simplemente desactivar el hombre muerto perdonad no bueno pues así ya podemos configurarlo con hombre muerto vale no pasa nada ponemos 447 vale ya está ahora sí vamos a tener hombre muerto y ya va a estar todo absolutamente maravilloso no pasa nada no nos pongamos nerviosos no pasa nada con pan y los cables está todo en orden está todo en orden venga venga vale vamos a ello vale vale ya viene ya viene esto va a ser la buena esta es la buena ya haber perdido la flechita donde estamos melón ahí está esta es la buena bueno veremos tiempos veremos tiempos seco turbo veremos tiempos así dice héctor que le salude pues héctor saludos para tus saludos salimos hay que salir culpa mía así empezamos qué desastre otra vez otra vez madre mía otra vez ahora sí ahora lo tocamos a ver qué pedo no eeeh cancelar uno vale arrancamos pero métele el vale no claro ahora va a ser con este y acelerarás con este así que con el derecho lo mismo vale vale vamos a quitar vamos a quitar a ver me faltan aquí ahí está ah no que no que ya tenemos sobrevuelto ya me hay que quitar ah vale pues ya está ahora tengo que adivinar yo cuando se cuando he quedado que no se me olvide exactamente acordarte ya está vale pues ahora es este para acelerar y más allá lo tienes vale venga está todo en orden vamos vamos quedan 10 segundos 10 segundos 5 4 ahí está comienza la carrera vamos checo turbo vale te gana la cibia no pasa nada y te gana por la izquierda la 449 no pasa nada no pasa nada lo importante es terminar checo turbo hombre muerto ahí está lo tengo lo tengo vale 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 esta es la buena ahora sí ahora sí ahora está calentita la perra vale vale vamos bien checo turbo venga 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 vamos checo turbo esto no habrá que subirlo un poco para ver algo saludamos a nonblocks ahí 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 como te vaya bien si me lo vale 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 uff todo lo que no tengo es referencias aquí seco turbo vale 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 입니다 estás en podio hombre muerto y la 592 también en la primera saludamos a max garcía y jopacar que dice que le lea te estoy leyendo jopacar ese para adelante y ya está listo para acelerar bueno ahora habrá que armar la asfa vale asfa o que con la mano encima del joystick de la izquierda la tengo ahí bueno no pasa nada creo que se ha desconectado vale ya estaría todo chavales esta es la buena chico yo creo que lo mejor es lo mejor es no fliparse pero a la salida habrá que darla fuerte no ah bueno sí 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 este este sale bien este sale bien este sale bien a ver dice train spotter que si después de esta carrera hay algo más pues a ver a ver lo que nos da vale 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 atentos que sale chico turbo y ha salido mejor que antes no no te has saltado la salida no lo sé habría que ver habría que ver la repetición pero bueno vale te va ganando el cibia a ver si no te adelanta por la izquierda la 449 vale es que se me hace la curva enseguida vale 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 con cautela eh no dale dale caña dale caña todavía queda no si es que no sé bueno hombre muerto voy para allá uff vale bueno si más más vale es que yo creo que ellos van mal de competición más vale pájaro en mano que bueno por conocer si porque el otro no pega ahora ahora la 592 espérate que no se salga y me lleve por delante es verdad sí sí ten cuidado voy a aflojar y si se sale que no se sale ella vale 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 la 470 también nos ha dado no pasa nada vale con cuidado cautela hombre muerto venga hombre muerto hombre muerto spring apuesta porque te matas no cabe duda uy 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 vale si no eso es interesante apostar si vas a llegar o no joder que poca fe uff vale aquí puedes apretarle un poco no esa curva es amplia ahí 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 a tope voy a aflojar voy a aflojar voy a aflojar voy a aflojar no me decido yo si no ala 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 me he pasado me he pasado te has pasado te has pasado no sé si ahora vale vale sí sin problema llevamos incluso llevamos la prefijada llevamos la prefijada dice el amor que utilices el drs que no sé cuál botones de todos estos facherito dice que también que que no llegas que si que no llega hay que tener fe tres potes que pedía que conectarse el tren tierra bastante tenemos con funcionar para estar conectando el tren tierra ahora vale vale sabes que delante viene una curva no bueno si estoy estoy en ello voy a meterle aquí una gran frenada ahora trenero esto es la formula tren 1 la tren nula 1 la tren luna 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 como es un poco hay ojo checo 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 madre 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 ¡No! Lo tenía ahí, que lo tenía, ya. ¡No! No puede ser. Vale, nada. Dale otra vez. Venga, venga, vamos a intentarlo. ¡Ay, Dios mío, qué desastre! Si veis que me paso a avisarme. Y voy muy confiado. ¡Qué desastre, niño! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! Es que ni una señal de 50, de 40 en las curvas. No puedo salir ya, si total con las otras no lo cuento. Salgo de 30. Eso digo, no, 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 pero hay que salir cuando hay que salir. Vale, dice Max que la tercera va a la vencida. Pero que no, igual, no sé qué ha tocado. No, no, está todo bien. Ah, que no había puesto el... Sí, no, no, está todo bien. Transporter de Cataluña dice que triste, pero épico. Vale, vale. Vale, yo confío en ti, Checo, plenamente. Venga, esta es la buena. Rearma las FAA cuando puedas. ¿Dónde se da eso? El botón de rearme ahí. Aquí. Vale, ya está todo en orden, vale. Yo confío en ti. I trust in you. Creo que va a ir bien. Venga, lo tenemos. No lo tenemos, pero bueno. Carlillos446 dice que esta 447 está demasiado logrado en cuanto a físicas. ¡Hombre muerto! Sí, estoy parado. Bueno. Trenero Alfa pregunta por el hombre muerto. Está activo. Vale, ahí salimos. Salimos. Ojo, ojo, ahí a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, vale, nos adelanta la civia, no pasa nada, está, no es nuestro tribal, no es nuestro tribal ahora mismo. No, no es nuestra guerra. No es nuestra guerra mismo. Vale, le decimos adiós a Rayo McQueen. A Cibia McQueen. Bueno, va mejor, hombre muerto. Gracias. Creo que va mejor que antes. Sí, no ha venido la... Te lo voy a frenar, voy a frenar que no me fío. Sí, más vale esos pájaros en mano, que siento volando. Y eso, eso, tú dale bien. A ver, emergencia no. Eso sí que llega a meter emergencia, pero... Uy, 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 uy. Y bueno, espérate. Ay, no, bien, 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 bien. ¡Ojo! ¡No! ¡Ojo, no! Que lo que creo que ha pasado es que te han vestido la 592. Sí, tienes... ¡No puede ser! ¡No! Mira, lo voy a dejar pasar, que se vayan, y ya está. ¡No puede ser! Tenemos que hacer alguna vez, que esto no puede ser. ¿Dónde está el rato que le he perdido? No puede ser tan lamentable. Aquí, ya ha vuelto. Qué desastre. Vale, no pasa nada. Esta es la buena, esta es la buena. Esta es la buena, no pasa nada. Fatal. A veces hay problemas en la vida, pero los problemas se solucionan con visual una institución. Vale. A ver. Hay un pingüino aquí, tú. ¿Cómo que...? Ah, sí, el de Linux. El de Linux. A ver, esto hay que darle para... Dice trenero alfa que bandera negra, por el accidente, pero bueno, sería bandera roja. Dice trenspotter el pierdequeen, pues el pierdequeen nos está ganando. Javier, que se va a cenar, que aproveche. Venga, realme, ¿no? Ah, sí, dale, dale, a traerme. Vale, 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 venga. Vale. Esta es la buena. Esta va a ser la buena. Vale, está todo perfecto. Me voy a esperar un poco, que me pase. ¿Tú crees? Yo creo que ha sido culpa de... Sí, sí, porque antes hemos pasado bien. Sí, hombre muerto. Gracias. Que a mí invitan cosas, digo, toque. Vale, sí, en plan salida hay 52. No, no. Hay 55. Hay 55. Venga. 5. Pero... Ya está, si es que tú tendrás retraso, a lo mejor. Ah. O sea, ha salido y 0,5. Ahí, 0. Pero... Ah, vale, vale. Yo te había entendido, da igual. Ahora freno antes y ya está. Madre mía. Madre mía. ¿Quién viene por ahí? Hombre muerto. Hombre muerto, hombre muerto. Voy a aflojar, voy a aflojar. Que vengan las locas estas. Vale, la gente pidiéndote que pongas un ave, que es un tren de verdad, un tren de cargar al de verdad, el 103. Maricarmen pidiendo a Tomás y sus amigos, por supuesto. Bueno, ¿de dónde están? Las que venían tan corriendo antes. Y eso digo yo, ¿y ahora qué? No, 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 ostia. Madre mía, tú. Voy a frenar que esto está. Lo que sí. Ya, ya solo voy a intentar llegar y ya está. Porque vamos. Se murió el hombre, dice Max García. Si es que cómo va ese, cómo va ese. Mira, 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 mira. Como no se van a descarrilar. A ver si no se matan entre ellos. Hombre, muerto. Gracias. Mira, voy a intentar llegar y ya está. A ver. Espérate. Espérate que todavía descarrilo de un tirón de esto. Madre mía. ¿Qué es de un tirón? Descarrilo por un tirón. Hacía lo que más que iba. ¡No, no, no! Vale, bien, bien, bien. Perfecto. Perfecto, lo has controlado. Perfecto, dices. Si se me han salido hasta los tornillos del buggy. Dale, dale, dale. Que esto lo puedes hacer a tope, yo creo. Aquí tiene buena aerodinámica. Madre mía. Hombre, muerto. Voy. Lo tengo, lo tengo. Vale, 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 vale. Si el problema son los tirones, una vez que ya estás en la trazada. Si ya estabilizado. Ah, estabilizado. Vale, más se haría que ha empezado diciéndote que va bien. Ahora dice que te matas. Que va mal. Que te matas. Vale, vale, no pasa nada. Que descoordinación total. No pasa nada, todo bien. Yo creo que aquí puedes ir a tope, ¿no? Estoy a tope. Vale, 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 vale. Perfecto. Que si me voy a salir a la siguiente curva, ¿no? No, no, no. Bueno, la siguiente ha sido, ¿no? La siguiente es la que te ha salido antes, sí. Hombre, muerto. Vale, vale. Uy. Vale, yo no sé si iría ya preparándome. Yo voy a hacer nada. Y pensando en la curva, sí. Más. Vale, ahí yo creo que está bien. Pero no es servicio. No es emergencia. Vale, 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 vale. Yo creo que viene, ¿eh? Yo creo que a 50 la puedes pasar, ¿no? Es que no sé, luego una vez que entras como que se te viene arriba la curva. A ver, a ver, a ver. Vale, vale. Y tan lento, ya, demasiado, ¿no? Bueno, no es todo mal. No, pensaba que estaba picando. No, no, no. Por fin. Vale, 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 vale. Está la gente contenta por ti, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos. Gracias, seguidores. Antonio dice, Pop, te adelanta una vagoneta. Sí, 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 de estas típicas de... Manual, sí, de estas... De los hombres de empujando los palitos. De estas del oeste, de subir y bajar. Vale, vale. Dice que Clement, ¿qué control que tienes? Perfecto. Sí, sí, sí. Yo que no he usado esto en mi vida... Está, está la gente contenta, ¿eh? Pero voy a fojar, que estoy aquí hablando. Hombre, hombre muerto, hombre muerto. Uf, no puedo, no puedo todo. Clement dice que el Bogi se ha puesto el rojo vivo. Ojo aquí, ojo aquí, seco turbo. Estoy, estoy. Vale, 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 vale. Ahora la salida de la curva ya puedes ir acelerando, ¿eh? Ya tope, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya tope. Muy bien. Ya tope. Me he parado, me he parado ahí. Venga. Saludamos a HS280 que acaba de entrar. Vamos, 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 lo tenemos, lo tenemos. Dice Max que te mereces una ola. Gracias, gracias. Vale, ahí tienes una que es rapidita, pero... No, pero no, no. Me la voy a jugar, no menos. Hombre muerto. Gracias. No me la quiero jugar, que no me lo... Vale, vale. Venga, vale, le doy un poquito más ahora. Jopacar dice que le encanta la catenaria que flota en el aire. Es un nuevo concepto de postes bluetooth. La flotenaria. Es la flotenaria. Pero está muy bien pensado, es innovación catalana. Los catalanes hacen cosas. A por Francesco Fligolini. ¡Francesco Fligolini! ¡Hombre muerto, hombre muerto! Vale, joder, que se me para esto. Bueno, pero bueno. Así no hace más la curva. Más vale que frene. No, sí, sí. Espérate, que aquí viene una... Saludos al trenero de Aragón. Uy, 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 uy. Es que no veo, tengo un micrófono en la cara. Venga, gas. Los problemas del primer mundo. Ya. Va, 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 va. ¿Sabes que ahora viene una curva rápida, no? Sí, sí, pero bueno, voy frio todavía. Rápida a 50. Yo más de 50 no lo pasaba. A ver, dice Max que va a adivinar. A ver si... ¿Sabes que está sonando el hombre muerto? Sí, gracias. O sea, no lo sabía, pero sí. A por Fabrizio... Chiviolini. ¿Quién es ese? Yo sé. Eso sé. A ver, Magia pregunta. Sí, que somos de Cuenca. Tanto Checo como yo. Vale, 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 vale. Esto ve viento en popa, ¿eh, Checo? Vale, llevas... Viento en popa toda vela. Llevas 6 minutos. 6 minutos. No, no llevo 6. Llevo 5. Ah, bueno, claro, que hemos salido en el minuto 5, es verdad. Vale. Mari Carmen dice que cuidado con el tol. No, 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 no. Frena, 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 frena. Frena, frena, frena. Uy, uy, uy. No, 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 no. ¡Aaah! ¡No! Lo tenía ya, lo tenía ahí. No puede ser. No puede ser. Más veces no lo vamos a hacer. No puede ser. ¿Te pongo la 103? Da igual, no, no. A ver si es más estable. No, venga, da igual. A ver si es más estable. Hazlo tú y a ver a dónde llegas. ¿Qué culpa era esa? Esa, la... ¿Cuál era esa? Una. Una de las todas. Madre mía, qué desastre. Qué desastre. Bueno, vamos a intentarlo. Lo voy a intentar yo ahora. Venga. A ver si hay más suerte. ¡Ay! Dios mío, es que es complicado esto. ¡Ay! Vale, ya con terminar he ganado. Solo con terminar he ganado. A ver... No, que hago, no. No, que me equivoque el botón. Voy a darle aquí... Y ahí. Vale. Bueno, niños, me pongo yo los mandos. Maquinista profesional en competición. Vale. Vamos echando el inversor hacia adelante. Vamos a ver si termina de encender el asfa. Y listo. ¿Qué comenta por ahí la gente? Pues... Vamos a ver. Están dicho que descanses en paz. La saludan, hola gusano. ¿Alguien quiere llevarse no sé qué a Japón? Chico, tú no... Dime, dime. Tú no sabes cómo se dice pañuelos japonés, ¿no? Pero no lo has dicho hacer. Si no me equivoco era... ¿Cómo era? Se ha olvidado. Pero hay que decirlo con acento, ¿no? ¡SACAPOTO! ¡Ay, ay, ay, tú, 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 tú! Que te va, que te va, que te va. Igual. Bueno, ¿qué dice la gente por ahí? Que quiten las ruedas de invierno. Que por eso no va bien. A ver si va a ser eso. Hay que ponerte slicks. Uno que viva cuenca el Clemen. Viva cuenca. Uy, cuenta, cuenta. Viva cuenca, man, que pierda. Viva cuenca. Dice todo, dice todo iba bien hasta el descarrile. Ha tenido arte. Suele, suele. Hasta el descarrile ha tenido arte, vale, vale. Suele pasar. Que no me traigo las gafas. No sé si llegar a meterle frenos de emergencia para apurar más las... Yo es que no le quería meter emergencia por si se varaba o algo, pero... Ya. Arigato, dice uno por aquí. Arigato, cogeimas. Arigato, arigato, los tal, te los ato. Aquí alguien dice cómo se dice hospital en japonés, pues no, no lo sabemos. Hospital en japonés. O te curo o te mato, mira, mira, mira. Vale, bueno, bueno. Uno se queja de que aún estamos con la carrera, si somos así de... Perdón, perdón. El gato se queja, lo siento, lo siento. Estamos terminando de la culpa. Ah, no, pero todo ha sido culpa mía. El gato es que se ha ido a cenar, así que... Ah, bueno, bueno. Pues no te has perdido nada. Te has perdido muerte y destrucción solamente. Solo he descarrilado como 15 veces. Pero si esto es súper estable, es eco-turbo. Vaya, hombre. Pues esto es una maravilla. Esto es una maravilla. ¿Cómo se nota que no tienes onda de boomatiz? No estás acostumbrado a la inestabilidad. Esto... Madre mía, mira, 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 mira. Mira, mira, te das cuenta como un profesional de la conducción. Si voy a llegar al límite. ¿De límite? Mira, mira, que lo escojo tú. No, no, no. No lo escojo tú. No, no, no. Y ya aquí... Aquí te has salido tú y se salió Carlos Sainz. Es la curva de los campeones. No fue este año, ¿no? Fue el año pasado, creo. No sé. No lo recuerdo. Fue el año pasado, sí. Sí, fue el año pasado. Que ganó Verstappen. Qué eficiencia la de Francia, dicen por aquí. Qué eficiencia la de Francia. Será la elegancia, ¿no? Bueno, también. Y qué satisfacción la del macarrón. ¿Está poniendo eso la gente? No, lo estoy diciendo yo. Ah, vale. Como no te sabes ni nada, no hay espectáculo. Esto va perfecto, pero sí es que voy a toda velocidad. Esto es una maravilla. Aquí alguien dice, transportes de Cataluña, soy yo o la velocidad del tren no es la misma que la del PUT. Pues razón tienes. Sí, razón tienes. Ahora que lo dices, sí que es verdad. Claro, como este tren nunca se maneja con el HUD abierto, no nos habíamos fijado. Pero sí que es verdad que no coinciden. Sí, sí, sí. Bien visto. Oye, voy genial. Puede ser que sea el amo de este universo. O es cosa mía. No me cabe duda. No sé, esto va guay, ¿eh? Ah, mira, aquí nos dice trenero de Aragón porque la del HUD está en millas. Puede ser, sí. Ah, que esté en millas. Sí, puede ser. Hombre, esto habría que echar el cálculo, pero... Podría ser, habría que verlo, hombre. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Tiene pinta, sí. Tiene todo el sentido del mundo. Mira, 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 esta es buena. Max García dice, ¿cómo se dice espejo en chino? Dice, ahí estoy yo. Malísimo, malísimo. Malísimo. Uy, 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 que casi te cambia el de carril. Eh, perfecto, eh, perfecto, eh, sí, ¿qué? Pero cómo se me puede estar dando tan bien. A esto le falta, a esto le falta, le falta el, lo que tenía esto de la escalestría, eh. Este, ¿cómo se llama? ¿El digital system? Eso, digital system. Que se cambia el de... Ojo, 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 ojo. Uf, uf, tira de emergencia. Madre mía, madre mía. Uf, ¿cómo va a entrar? Vale, nada, perfecto, eh. El amo del carabozo. Madre mía. No, 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 es que estáis viendo ahora mismo en pleno directo. La siguiente, la nuestra. No, no. Sí, 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 en las siguientes en las que te has estrellado tú, sí. Se ve por allí por el fondo los otros trenes llegar. Pero, madre mía, pero niño Qué elegancia de conducción Cómo puedo ser tan bueno Cómo puedo ser tan bueno Vale, vale, no quiero liarla aquí Pero bueno, he sido un poco conservador, la verdad He sido un poco conservador aquí Uy Nada, nada, perfecto Y caña, y caña al mono Caña al mono, aunque ahora hay una contracurva Mira, aquí dice más García que tiene hambre Bueno, que tiene hambre, que pida algo y que nos lo manda a nosotros también ¿Un hombre que saca el hambre puede ser? Alguien me pide un dominos, venga Dominos, 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 pizza Hacer una forrococera y mandáis unas pizzas o algo Dominos, dominos, pizza No sé, yo creo que me puedo Cuidado, cuidado Que me puedo consagrar como el amo de este universo Checo es macepín disfrazado Para qué no me voy a engañar Madre mía, niño, pero si esto es una maravilla Niño Madre mía, madre mía Mira, mira, mira ¿Qué dice la gente? ¿Quieren que me coma la topera del final o prefieren que frene a tiempo? A ver, ¿qué les parece? No sé, en cuanto no hay de nada Que pase a muerte o que haga la frenada en la Da igual, pues yo como no he llegado me da lo mismo El tipo va a ser el mismo Maricarmen dice que es ella o lo domina súper bien el tren Lo domina dos Es la verdad que soy Es magia pura Espérate, si no la libra en la última curvita Madre mía ¡Qué genio, chaval! ¡Qué genio! ¡Qué genio! Y ya caña tope Madre mía, dice, mira, aquí hay dos San Jacobo del Mercadona que se ha metido aquí en Menda Tres Potter dice que te comas la esa, así que todos, 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 que piñazo, comete la topera, sal volando Con patatas Ah, no, con patatas es el... Los San Jacobo del Mercadona Ah, no, espérate No, que estaba leyendo otra cosa Vale ¿Alguien nos recomienda la de piña? ¿De qué? ¿Del Dominos, no? Del Dominos Total, que venga, sí, caña con la topera Adiós, niños Buah, venga, hasta luego Ay, guau, chaval Espera, que descansamos encima de los... Buah, buah Qué guapo, chaval Ni aporta La V de la victoria Pero al contrario Qué guapo, niño El jugador es carreglado, pues, no me da cuenta Qué guapo, niño Bien, 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 bien Vale Espérate, voy a meter, déjame quedarme Ah, dale, dale A lo que quiero Nos aplaudo Gracias, gracias Venga, va Gracias Muy amables todos No, espérate aquí Bueno, qué Qué tienes pensado ahora Vale, o sea, mi idea era hasta aquí Checo Turbo ¿Te apetece a ti algo más? Yo, como tienes el principio Ni con hambre ni sin hambre me quedaba No sé, yo creo que ha estado guay Que la gente ha salido contenta Así que podemos ir despidiéndonos Vamos a ver qué va comentando por ahí la gente Podemos charlar un poco aquí, pero vamos Ya a poco Ahora que toca ruta en el Elz del Segre El Elz del Segre Pero tengo unos cuantos ya en el Elz del Segre Tres Potes de Cataluña lo pide Tres Potes quiere Quiere carne Quiere carne Quiere carne Lo que pasa es que Este no se ha comido los azacobos A ver, aquí hay un tema Hay un tema Tengo previsión Tengo previsión de un vídeo en una nueva ruta No sé si os puedo decir dónde es Que quería subirlo esta semana Pero hoy no he podido grabarlo Porque he estado preparando el directo Y mañana ya tengo un vídeo preparado En una ruta que ya conocéis A ver cómo lo hacemos Pero desde el Segre en principio No viene pronto A ver Jorge pide a Tomás Tú Checo, ¿cómo lo vais a hacer una carrera con Tomás? Tomás, bueno, si no requiere Tomás y sus amigos Alargarnos una cosa en el tiempo Puedo hacerlo ahora en un momento, venga Puedo hacerlo en un momento Creo que a esta gente les ha gustado Que estemos los dos aquí Hacer una carrera con Tomás y con sus amigos Por supuesto, ¿no? A ver quién es más rápido Vale, pues lo hacemos en un momento A ver, nuevo escenario Así, tal vez sobre la marcha Ay, 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 ay Que perdemos los mandos Perdemos los mandos Ay, 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 ay Venga, que veis leyendo aquí Que me dice la gente Soy los mejores Nos quiere Clemen Un abrazo Clemen, si es que Con Clemen El jueves pasado Creo que fue Intenté A ver Voy a quitar el pupitre y me pongo el teclado Que no puedo ya Sí, porque ya no le vas a usar Tomás de Train Truck Oye, ¿qué has hecho? Que se me ha ido la pantalla Ah, vale Perdona ¿Qué? Que se me ha puesto un R Ahí, ahí, vale Vale, vale Tomás de Train Truck De Train Truck Creo que es Que a Clemen se le ha hecho corto Bueno Vale, vale A ver si os ha gustado esto así de Están los dos Yo me animo a echarle aquí un cable a este hombre Ay, ay, ay Así me gusta Y... Ah, total lo que estaba diciendo Con... Con Clemen iba a hacer unas pruebas para un futuro vídeo El pasado... El pasado jueves creo que era Pero no pudimos apañarnos Pero... En un futuro podríamos incluso estar los tres Sí Podríamos estar los tres Clemen vía Discord Y nosotros... Por aquí A ver... ¿Dónde está Tomás? Vale Tengo aquí a Gordon Ahí le tienes Vale, este es Gordon Que tiene tender Vale Que tiene tender Luego tenemos aquí a Henry A Henry Henry el sucio, ¿no? Que tiene tender también Tenemos aquí... Ah, vale Es que hay diferentes versiones Bueno, con una de cada Bruno Vale Tenemos... A James Pues aquí tenemos a James James Con su tender Vale Tenemos a Oliver Oye, tenemos aquí a más gente que... Que sitio Ahora tenemos a Beijing Tenemos a Percy Vale, tenemos a Percy Tenemos a Tomás ¿Esto qué es? Esto es otra cosa Vale, pues creo que Percy no... No vamos a poder ponerlo Me da pena porque era así pequeñito guay Pero no nos cabe Percy Pues nada Luego de Tomás tenemos diferentes versiones Está la versión CGI La versión sin cara No, hombre Sin cara Sin cara Sin cara Una que tenga la cara sonriente Ah, mira, está sin cara y realista pone Pero es que... ¿Cómo va a ser realista Tomás si no tiene cara? Eso digo yo Que Tomás es Tomás Y al revés Tomás marcha atrás Eso digo yo Bueno, podemos probar a Tomás marcha atrás No, no, no Es como mate Pobrecis Hombre, por poder se podría Pero... No, no, no inventes A ver si la vamos a liar Venga, va Vale, ahí lo tienes Venga, va Bueno, están más o menos igualados Este aquí Este aquí Este... Ahí va, ahí va Que este tiene tender Ponía tres potes Dice que sí Que me pase más por aquí Nada, cuando preparé otra cosa Para... No se hable más Antes de esta Pues... Estamos... No se hable más Vale, así más o menos están igualados Tampoco es esto Tampoco va a la feria para como en Madrid A ver, vale Pongo aquí las metas de cada uno Ah... La de mía, está la gente deseosa de directo Pero si estamos en un directo ¿Por qué vas a hacer otro? ¿Para cuándo otro directo? Pero vamos a ver si estamos ya Eso digo yo Queríamos hacer uno A ver qué opina la gente Queríamos hacer alguno Compitiendo en el... En el juego este de carreras de Disney ¿Cómo se llama eso? Eh... Te lo digo ahora mismo Space... 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 Space Cowboy No, eso era una canción de James Llámelo Cuey Llámelo Cuey Eh... Speedstorm 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 Speedstorm, sí Podíamos echar... O sea, tenía pensado hacer algún directo con carreras ahí Cada uno en su casa Y podíamos juntarnos pues unos cuantos por aquí Podríamos correr contra Clemen también Sí, sí, sí Podríamos correr contra Trenero Alfa Contra Trainspotters de Cataluña Pues... Los que... Los que os apuntaseis Y los que cumpliesen en el servidor Por supuesto No sé cuantos caben, la verdad No lo he mirado No sé, será... De hecho creo que estuve probando y... No sé si te lo comenté Que... El... El... Jugar online O eso me pareció... Hasta que no te dejabas a cierto nivel Ya que hay que avanzar No te dejaba jugar Y de hecho yo no he llegado porque no he jugado Claro, a mí lo que me fastidia de ese juego Es que puede no haber igualdad Con la gente que ha jugado mucho o poco Porque tengan mejor material O sea, yo entiendo que haya... Gente que ha jugado mucho Bueno... No creo que haya muchas diferencias, yo creo Pero bueno... Si es verdad que te van dando cositas y tal Lo suyo sería que todo el mundo fuese con el mismo coche Pero claro, pierde gracia Lo suyo ir cada uno con uno Bueno... Eh... Bueno, Checo Turbo que tenemos aquí Bueno... Pues... La carrera de Thomas y sus amigos puede ser esto Además... Mira, sin querer yo creo que los has colocado en orden así de... Más pequeño, más grande Pues sí, la verdad que sí Totalmente No sé si... Sí, sí Bueno, los últimos habría que ver Pero sí, sí Los últimos andan iguales, más o menos Vale, ¿y cómo van por ahí las apuestas? La gente... Vale, a ver... Uff... Yo no sé... ¿Se puede saber de qué es el vídeo de mañana? Bueno, no sé qué se está hablando, ¿verdad? Eso... Tampoco... Bien... El vídeo de mañana en principio es de un tren histórico por... Va... A Vitoria, si no me recuerdo mal Mira... Potter dice... Vaya, ese juego no lo tengo No sé si se podrá seguir descargando Era gratis Sí, sí, es gratis No sé si seguirá estando Disney Speedstorm Es gratis Podéis descargarlo todos Ahí está... No sé si multiplataforma, pero estaba en PC... Playstation... Mínimo para PC gratis, que es lo importante DS... Bueno, estaba mucho Vale, la gente apoya a Thomas... Y Trainspotter a Gordon... ¡Ojo! Cuidado... Ojo... ¿Por qué no echa humo? Eso digo yo... Está constipado... Ahora, ahora... No, no, no... No está echando humo... No, no, no... Es que lo echa a veces... Lo echa a veces... Vale... Veo... Veo como dos... Dos vertientes, ¿no? Son las dos España... Los trenes pequeñitos... Las locomotoras pequeñitas... Y las locomotoras grandes... Sí... Veo como que... Se las van a comer ahora... Cuando haces... Tiene pinta que tenían más aceleración... Las pequeñitas... Las pequeñas serían el Hatchiro... Pero... Pero ojo... Porque no parece que terminen de... Cogerle... Vamos a verles... Desde la primera curva... Tomás... Aquí apuestan por Tomás... Claro... Tomás a full... Hombre... Porque es el pero tan gordo... Porque sí... Ya está... Punto... A ver... Dice... Chris Potter... Que donde se descarga... Con buscar en Google... Disney Speed Storm... Te aparece... Sí... Pero vamos... Que si tenéis Steam... O alguna historia de estas... Está... Ah... Aparece directamente... Busca si está... Ahora... Ahora las grandes están cogiendo... A... A las pequeñitas... Corre como en papel... No... No sé... Si eso puede desgracia... No entendemos de fútbol... No... Yo no sé qué... Decía alguien por aquí... Que había... Que había texturas perdidas... Ah sí... Mira... El verde tiene las texturas delanteras... No... No es que le falten texturas... Es que es de estos de... Crash Test... Por eso se ve así... Vale... Vale... Es el tren de pruebas... Exacto... Este es... Tenía un rotor... Y se le han puesto cinta de esas... De los colores... Y ya está... Ojo... Aquí falta uno, ¿no? Ah, no... Está aquí detrás... Está ahí... No echa humo... Si es que no... Si es que... Lleva algún tipo de sistema... Claro... Ahora el verde... Lo demás funcionando... Pero el verde en modo diésel... No... Mi abuela va más rápido... En modo eléctrico... Bueno... No va mal la cosa, ¿no? A mí lo que me mola de la locomotora diésel es ver... Eh... Cómo giran las ruedas... A ver si puede... Mira ahí mejor... Mira, mira, mira qué imagen... Mira qué imagen, niño... Sí... 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 Es que además tienen dorsal... Sí... Tienen dorsal... Es que... Ya lo comenté en el otro vídeo... Que Thomas y sus amigos... Era una serie para niños ricos... Luego muchos me contradijisteis... O me contradijisteis... O me contradijisteis... ¿Cómo se dice Checo? Eh... Se contradijo, ¿no? Me contra... Bueno... Que me llevas bien la contraria... Exactamente... Y me dijisteis que... Que sí que lo echaban eso... Hace unos 14, 15 años... En clan... No sé... A lo mejor me pillo ya mayor... Pero... En clan... Vaya clan... Que... No sé... Yo ya te digo que me suena de verlo... Pero... O sea... Checo Turbo... Muy escaso... Estamos viviendo en el momento... En el que las grandes... Están comiéndose a las chicas... Totalmente... Totalmente... Estamos viviendo ese momento... ¿Puede ser Checo Turbo... Que el 3... Sea la madre del 11... Y que el 4... Sea nuestro padre? Entonces el 5... Bueno... Claro... Lo dejo ahí... ¿Quién es el 5? Que decida la gente... Claro... Pero es que acuérdate... Que nos ha faltado una... Que se llamaba Jennifer... O algo de eso... Bueno... Pues entonces... Es el que ha adoptado... La familia rica... Y no está aquí... Será la mami... La mami de Jennifer... Que se mejore... Eh... Ojo... Porque Tomás está... Quedándose un poco atrás... ¿No? Es que está malito... Hombre... Ay... De verdad... Que se mejore... Mira como tiene la garganta... Ah... Que pena... Bueno... A ver si ahora que pilla el interior... A ver... Que dice Antonio... Que molaría que existiera un mod... Pero es que... El 5 se ha adoptado... Lo que te digo... Molería que existiera un mod... De una ruta de SFM Mallorca... Y sus trenes... Ah... Si que molaría... Exactamente... Es que molaría muchas cosas... En Train Simulator... Pero lamentablemente... Ufa... Está complicado... Yo creo que me voy a especializar... En la fabricación de circuitos... Si, si... A mi me... Este ha quedado guapo... Ha quedado bien... Este ha quedado chido... Este ha quedado chido... Este ha quedado chido... Si wey... La luz de Tomás... A veces se apaga... Cuenta, cuenta Checo... No, no... Que aquí... Max García dice que tiene Covid... Eh... Covid 911 carrera... Ya lo he dicho antes... Covid 911 carrera... 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 Eh... Va a haber mucha igualdad... Es cosa mía... Si, si, si... Es que se va a decidir al final... Lo estoy viendo ahí... Porque yo entendía que podía haber mucha igualdad... Pequeño con pequeño... Y grande con grande... Pero no... Es que se han quedado ahí... Al límite ahora... Es que es como que... El tema vapor... Tiene su limitación de velocidad... Y... Nada más... Muy, muy igualados... Es lo que hay... Vamos a ver... Las caras un poco... Hombre, felices están por lo menos... Se les ve ahí contentos... Las caras, Juan... Las caras... Las caras, Juan... Si señor... Grandes frases... De la historia... El verde... ¿Por qué no echa humo entonces? Eh... Hombre, a lo mejor tiene un buen sistema de catalizador y demás... TBS... No sé... Me... Hombre, a lo mejor los otros son TDI... Ese... Me genera dudas... Me acuerdo hace... Unos años... Que hubo unos ciclistas a los que se les acusaron... De llevar motorcillos eléctricos... Si, si... A ver si va a llevar un motor eléctrico... Puede ser... Puede ser... Ojo, porque el 3 va a ir con su padre... Paralelo... Paralelo el padre... El que va a ganar es nuestro padre... Porque entendemos que nosotros somos Tomás... Y que el 4 es nuestro padre... Gordon se llamaba ese... Si no me equivoco... Porque no fuma... Dice más García... Por eso no echa humo... Carlos Trent... Que como es el COVID-911 carrera... Que se le ha... Se le ha pasado antes... Claro... Porque es... Es un COVID muy rápido... Carlillos... Que va... Tardan 50.000 años en sacar un... Un tren nuevo... No me ve... No me meto en esos temas... Sí... Es ella... O parece esto una familia de tres... Hombre... La... La Tomás Family... Todavía estoy yo dudoso... Yo no sé si va a ganar el 11 o el 4... Ya está ahí... Ahí la cosa... Es que en cada curva que pasa... Variaba cosas... Es muy curioso... El 11 o el 4... Yo a lo mejor apostaría por el 4... Porque las dos últimas curvas son hacia la derecha... Pero... No se ha llegado a poner... En cabeza en ningún momento... Eh... Mira, mira... Aquí... Es que estas curvas le van a venir bien... Sí... Las grandes en las curvas... Estas amplias... Le van a venir bien... Pero... Por... Por trazada... Por trazada... Gordon... Gordon es el azul... Gordon es el... Nuestro padre... Sí... Sí... No tienen nada que hacer... Ojo... Planos estratosféricos... Niño... Sí... Sí... Mira... 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 Yo quiero que gane el verde... Dice Mas García... Que seguramente el que no echa humo... Querrá que gane... El que no echa humo... Por ecología... Ah... Claro... Es que es un tren ecológico... El ecotren... Es un tren ecológico... Niño... Ah... Me fastidia por los chicos que se han quedado ahí... A la izquierda... Ah... Ah... Qué pena... Facherito dice que es híbrido este... Es híbrido... Pero híbrido... Y solo ha usado... El motor eléctrico... Eléctrico y con baterías... Sí... Sí... Algo oculta este... Eh... Yo creo que lo que es la caldera... Es todo baterías... Hombre... Estaría guapo eso... Eh... Hombre... Curioso... Ah... Un poco siniestra... Ahora que va a ser hora de irse a la cama... A lo mejor no os gusta ver esto... Este... El del eléctrico... Madre mía... Vaya cara... Es que esto da miedo... Eh... Esto da miedo... Recordad esta imagen ahora para cuando vayáis a la cama... Venga, venga, venga... Dice Mari Carmen que va a ganar Oliver... Vale... El azul... No, pero el azul es Gordon, ¿no? Sí, no... Va a ganar el Gordon... Sí, sí... Gordon Transi... Vamos, vamos, vamos... Ahí está... A ver cómo lo tiene... Sí, pero hay una de las grandes que no va a quedar delante... Eh... Ahí está... Gana Gordon... Cuidado... Mira, mira, mira... Aquí, aquí, aquí... Sí... Vale... Ha ganado la verde chica... Luego la cinco... Y Tomás el último tío... Que es el protagonista tío... Está malito... Lamentable... Max dice que para qué sirve el billete del chat... Pues... Con eso puedes hacer un super chat... Para hacernos una pequeña donación... Y bueno, pues tienes otras opciones... De apoyarnos... Vale... Ya apagan todas las calderas... Bueno, Tomás ahí un pequeño aceleroncito más... Ay... Vale... Ha sido intenso... Ha estado guay... Está todo terminado... Todo perfecto... Vale... 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 Pues ahora sí que sí... Checo Turbo... Yo creo que hemos terminado, ¿no? Totalmente... Hemos terminado... Yo creo que por hoy... Hemos terminado... Todo correcto... Le vemos el culito a todos... A ver... Mucho carbón... Sí... No han gastado... No han gastado... Vale... Y nos despedimos... Y ahora... Fijaos... Habéis estado viendo este directo... Y nos habéis dado cuenta que nosotros estábamos aquí escondidos... Estos somos nosotros... Este soy yo... Y este es Checo Turbo... Hemos estado aquí escondidos... Mirándoos a los ojos... Todo el tiempo... Y no os habíais percatado de ello... Ha sido absolutamente increíble... Y yo te digo... ¿Por qué las focas miran siempre hacia arriba? Para ver... A los focos... Checo Turbo... Algo para despedirte... Eh... No... Al principio... Nada... Que... Muy bien... Buena... Ha sido a menos directo... Y... Y... Si os gusta... Pues ya sabéis... Apoyadnos... Apoyadnos... Y... Mira... Quien está preguntando... No traen spotter... Que... Que... Entonces está deseoso de otro directo... Entonces hay fecha para próximo directo... Preguntando... Checo Turbo... ¿Haces tú algo el próximo lunes a la misma hora? Eh... Habría que verlo... Pero... Podemos analizarlo... Se sabe... Podemos analizarlo... Próximo gran premio de Monza... El próximo lunes... Podría ser... Ah... Bueno... Tengo yo una cosa... Pero... Creo que... Podemos verlo... Ay... Adiós... Mira... Max se despide... Adiós... Gracias a todos los que... Habéis llegado hasta el final... A Max García... A Transporter de Cataluña... A Antonio PS... A HS280... A Facherito... Por supuesto... Facherito siempre presente... Siempre está... Y Facherito... Se gana la medalla de honor... De... De este directo... Aparte de... Clemen... Que por supuesto... Siempre es... Sagrado... Y Tres Potes de Cataluña... Por supuesto... También... Bueno... La verdad es que soy mucho... Los que estáis ahí... Siempre presentes... Pero bueno... Facherito que ya llevan... O sea... Facherito no ha fallado... Ningún directo... De lo que he hecho... Vale... ¿Quién más? Javier Gato Minero... Por supuesto... Mari Carmen... Que ha comentado bastante... Además... Mari Carmen... Sanabria... Carlillos... 446... Creo que lo he mencionado ya... Eduardo López... El tren de bajas emisiones... Y... Ya está... Si... Me dicen que... Que Monza... Chicoturbo... Si... Podemos hacer un... Me parece bastante correcto... Un Monza... Un Monza... No... Con la chica... No... El Monza... Sin la chica... Que si no... Me salgo en la primera curva... Tiene que ser con la chica... Monza con la chica... Sí... 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 Va a ser la próxima... Yo creo que va a estar guay... Vale... Pues nada eso... Muchas gracias a todos... Por estar aquí... Checo Turbo... Tienes el honor... De... Pulsar el botón... De finalizar transmisión... Pues... Nada... Hasta luego... Nos vemos en próximos vídeos... Mañana vídeo a las 18.00... Y... Y el jueves... Nuevo vídeo a las 18.00... Y todos los días... Nuevos vídeos... A las 18... O sea... Todos los días he dicho... Checo Turbo... Has dicho todos los días... Todos los días que haya vídeos... Supongo yo... Todos los días no... Todos los martes y jueves... Nuevos vídeos... A las 18.00... Hasta que... Vea que los vídeos de gente tener éxito... Y moriremos para siempre... Pero eso... No va a pasar...